Hola a todas mis mamás latinas, soy Samadie Sendejas. Vengo saliendo de la lectura de Vuelve a Mí. Estoy ansiosa porque conozcan a Noria García, el personaje que voy a interpretar. Una historia llena de amor, llena de un poco de drama, pero ansiosa porque la vean. Les mando millones de besos en donde estén. ¡Chau, chau!